Buenas noches, los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. ¿Anuncia López Obrador recurso para librar el sabotaje? Así dijo que frena Santa Lucía. ¿Armar a mujeres en la Ciudad de México propone Morena? Pide Mayer que Cámara Baja exija pruebas de que él recibe moches. Se recrudece la guerra comercial China-Estados Unidos. Trump pide a empresas salir del gigante asiático. Caen las bolsas y el petróleo. Estos son los detalles de la información. El presidente López Obrador anunció que usará un recurso cuya naturaleza no específico para superar el sabotaje, así dijo, que frena la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Amy Arriaga con la información. Ante los amparos interpuestos contra el aeropuerto en Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que usará un recurso cuya naturaleza no especificó para anteponer el interés de la nación. En conferencia matutina desde Villahermosa, Tabasco, y en compañía del gobernador Adán Augusto López, así como otros funcionarios federales, reiteró que acatará el tiempo que la Corte determine para poner en marcha la obra aeroportuaria. También el presidente reveló que el gobierno ya analiza desde el punto de vista legal los amparos que frenan la construcción. Yebundo que estamos viendo legalmente eso y tenemos otro recurso, que es poner por delante el interés de la nación. En su momento vamos a acudir a la facultad que tiene el Estado para poner a salvo el interés nacional. Es lo único que puedo decir. Aunque no explicó en qué consiste el recurso que utilizaría el gobierno, aseguró que un grupo de intereses creados no puede detener el desarrollo del país. Y luego escaló en su acusación al decir que la ola de amparos promovidos busca frenar la transformación de México y constituyen un sabotaje legal. Así lo dijo López Obrador. Imagínense, la base aérea de Santa Lucía tiene más de 50 años y están metiendo amparos por daños ecológicos cuando el aeropuerto se va a construir en la base aérea. Es de sentido común. No hay ninguna razón. Es nada más por frenar el avance de nuestro movimiento transformador. Indicó que afortunadamente no se han interpuesto recursos legales contra la refinería de Dos Bocas, pero en todo caso, si ya lo anunciaron aquí, va a ser lo mismo. El mandatario federal reafirmó que mediante amparos quieren pararnos, que quedemos mal, que no se hagan las obras, es un sabotaje. Además, señaló al empresario Claudio X. González de ser uno de los promotores de este bloqueo. El amparo más reciente se concedió el pasado miércoles al colectivo No Más Derroches para suspender definitivamente la autorización de impacto ambiental que la Semarnap otorgó al proyecto aeroportuario en Santa Lucía. Para Crónica TV, Amy Arriaga. Solo la estulticia pudo aconsejar a los legisladores de Morena hacer semejante propuesta. ¿Creerán de veras que así se resolverá el problema de la violencia de género? ¿No les habrá caído el 20 de que su propuesta equivale a intentar apagar con gasolina un incendio? Escuche esto. Congresistas de Morena preparan una iniciativa de ley para dotar a las mujeres de armas no letales, como pistolas, láser y gas pimienta. Esto con objeto de que puedan defenderse de eventuales agresiones. El anuncio lo hizo el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso Local Capitalino, Nazario Norberto Sánchez. Habló en el segundo foro de análisis sobre uso del gas pimienta y láser, un encuentro organizado precisamente para recabar opiniones en torno al uso de este tipo de artefactos hasta ahora prohibidos. El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, pidió a la presidencia de esta Cámara que solicite oficialmente a su copartidaria Inés Parra pruebas de la denuncia de corrupción en su contra, que presente documentos ante la Contraloría Interna y el Comité de Ética Camerales. Esto dijo con el fin de que se sancione, conforme a la ley, cualquier acto comprobable de corrupción o, de lo contrario, que la diputada se disculpe públicamente por sus calumnias. Donald Trump ordenó a las empresas estadounidenses cerrar sus negocios en China y buscar opciones de fabricación en otros lugares. Esto como represalia por la imposición de aranceles por 75 mil millones de dólares a productos gringos por parte de China. El anuncio de aranceles por 75 mil millones derrumbó en 2.37% el mercado de valores de Wall Street y también la bolsa mexicana de valores, que cerró con una pérdida de 0.70%. También los precios del petróleo sufrieron una fuerte baja. El Brent cedió 58 centavos o 1% a 59.34 dólares por barril. El West Texas bajó 1.8 dólares o 2.1% a 54.17 dólares por barril. Saludamos a Estefany Castañeda, quien tiene más información. Adelante, Estefany. Claro que sí, como siempre, es un gusto saludarlos. Pero antes de ir con más información, vamos con el comentario de Carlos Matute. En mi crónica de esta semana me refiero a el sabotaje legal que tiene tan preocupado al presidente. Porque la estrategia jurídico-legal de defensa de los derechos de las personas contra la construcción del aeropuerto en Santa Lucía y la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco está funcionando. Y esto le preocupa al presidente porque él quisiera que su voluntad política fuera el derecho. Y entonces ataca y acusa de conservadores a los abogados que lo único que buscan es dejar las cosas como están hasta que un juez diga el derecho. Y se equivoca el presidente cuando los compara con los conservadores del siglo XIX. Y ahí sí, no es correcto. No defienden fueros, defienden derechos. Los neoconservadores son algunos miembros de su gabinete. Lo que quisieran es restaurar el régimen autoritario. Y ahí sí, hay un neoconservadurismo. ¿Quién es el conservador? ¿Quién defiende derechos o quien quiere volver al pasado? Eso decíanlo ustedes. Para profesar sobre el tema, los invito a leer mi artículo de esta semana. Soy Carlos Matute. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, calificó de traviesos a sus adversarios quienes siempre están diciendo que renuncia o se enferma. Y afirmó, ni renuncio ni me enfermo. Por supuesto que estoy más firme que nunca. Agregó que el presidente le tiene gran confianza. Y por lo mismo, ahí estará. Acudió a la Canacintra, donde sostuvo un encuentro con integrantes de esta organización. La economía se estancó en el segundo trimestre del presente año, el periodo de abril-junio, indicó el Inegi. Precisó que el Producto Interno Bruto creció 0.02%, no 0.1%, como había estimado previamente. Señaló que el nuevo cálculo, con cifras ajustadas por estacionalidad, actualiza la estimación del 31 de julio, cuando pronosticó un avance de 0.1% en términos reales. El presidente López Obrador dijo que difiere respecto a la metodología con la que el Inegi ajustó a la baja el crecimiento del segundo trimestre del presente año. Reiteró que ahora se emplean otros parámetros de medición, porque a su gobierno le importa el crecimiento, pero le importa más el desarrollo. Y añadió, siento que hay una mejor distribución de la riqueza y por lo mismo hay desarrollo y bienestar. Explicó, crecer puede ser que beneficie a un pequeño grupo, pero ahora se está creciendo y hay mejor distribución del ingreso y la gente tiene más capacidad de compra. El próximo domingo habrá ajustes en el servicio del Metrobús, Tren Ligero y Trollebus. La causa, la realización del Maratón de la Ciudad de México, que iniciará en la Ciudad Universitaria y terminará en el Zócalo, una ruta de 42 kilómetros. También habrá cambios en el metro y se permitirá el ingreso gratuito a las instalaciones de este sistema de transporte. Ahora vamos con el comentario de Rafael Cardona. A veces uno podría creer que el secreto de la preparación de este largo proceso que nos anuncia una cuarta transformación del país radica exclusivamente en la capacidad del gobierno para mantener a los ciudadanos en un estado de permanente atención. Pero esa atención no es la atención comprensiva, es la atención que se deriva de no entender por qué una parte del gobierno hace una cosa y otra parte hace otra cosa. Una funcionaria dice algo y su subordinado dice lo contrario. En ninguna área como en la Secretaría de Gobernación hemos visto esta confusión. Cuando se hizo el atropello constitucional de Tijuana, la señora Sánchez Cordero dijo en su condición de jurista que era anticonstitucional, pero Ricardo Peralta, el subsecretario, estuvo de parte del prolongado señor Bonilla, quien como todos sabemos se la prolongó. Muy bien, ahora con la negociación con los grupos armados pasa exactamente lo mismo y el presidente dice que no, que los grupos armados no tienen por qué negociar y uno se pregunta entonces qué hace en el Senado impuesta por Morena, la señora Salgado, que fue señalada hasta como secuestradora y organizadora de grupos de resistencia armada civil en el estado de Guerrero. ¿Por qué el gobierno es especialista en confundir a los ciudadanos? Quizás porque eso es parte de la hipnosis colectiva en la cual tiene sometida a la mayoría de la población que está feliz, feliz y muy feliz. Y este el humor en el cartón de Falcón, con tanto amparo en el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía ya se piensa ampliar y hacer más confortables las salas de espera. Esta es la foto del día, fue inaugurada la tercera edición de Expo Alcaldías, la feria de tu ciudad, está montada en el complejo Expo Reforma, ahí se ofrecen platillos y productos originarios y una diversidad cultural de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Y sin más por el momento, eso es todo de mi parte, muchas gracias. Gracias Stephanie, continuamos. El brasileño Bolsonaro ya no siente lo duro sino lo tupido, mentiroso, lo llamó Macron. Al regreso del corte le hablaremos de este asunto. A mí me parece muy importante que se celebre la inteligencia en un sentido amplio, de manera interdisciplinaria, a través del premio Crónica. Llegar a 10 años de un premio creo que es algo que guarda un significado profundo. Celebramos la décima entrega de los premios Crónica. Mientras otros confunden noticias con entretenimiento, en Crónica priorizamos las cosas importantes, lo que interesa, lo que hace historia. Por México, en Crónica cumplimos 20 años, haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Tal como ya le adelantábamos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tildó de mentiroso a su homólogo brasileño Bolsonaro y amenazó con bloquear el Mercosur, o sea, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Fue la contundente respuesta de Macron a Bolsonaro quien lo acusó de haber incluido los incendios del Amazonas en la agenda del G7 que se reunirá este fin de semana en Biarritz. El mandatario francés dijo que, en vista de la actitud de Brasil, no le queda más remedio que concluir que Bolsonaro le mintió durante la cumbre de Osaka del G20 en junio pasado, y que resulta claro que Bolsonaro ha decidido no respetar sus compromisos sobre cambio climático ni actuar en materia de biodiversidad. Organizaciones ecologistas respondieron al presidente de Brasil que los incendios se deben a sus políticas antiambientalistas. Los fuertes incendios forestales en la Amazonía brasileña continúan aumentando la llama de una creciente indignación popular, Mientras hectáreas verdes del pulmón mundial arden, la constante pugna entre el gobierno y las ONG aumenta su calibre, luego de que el presidente Bolsonaro culpara a estas organizaciones del inicio del incendio, según el realizado para dañar la reputación de su gobierno. Entre tanto, más de 50 organizaciones no gubernamentales respondieron a las acusaciones del mandatario brasileño y señalaron que las declaraciones de Bolsonaro son irresponsables y que desvían el tema de lo que es verdaderamente importante, la Amazonía en llamas. Amazon Watch, por ejemplo, señaló que las políticas del mandatario han sido lapidarias contra el medio ambiente y más exactamente van contra la Amazonía. La región amazónica ha registrado más de la mitad de los 71.497 focos de incendio detectados en Brasil entre enero y agosto de este año, una cifra un 83% superior al del mismo periodo del 2018, según los datos divulgados por el Estatal Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales. Con una cadena humana, ciudadanos de Hong Kong volvieron a protestar en las calles. Miles de ciudadanos hongkoneses forman una cadena humana en una nueva acción prodemocrática. La protesta pacífica de este viernes fue un guiño al Camino Báltico, que tuvo lugar el 23 de agosto de 1989, mediante la cual dos millones de personas de Estonia, Letonia y Lituania se unieron y formaron una larga fila en protesta por la ocupación soviética en la misma fecha, hace 30 años. La cadena en Hong Kong abarcó varios distritos del Centro Financiero Asiático. A las 8 de la tarde hora local, un gran número de ciudadanos se reunieron en las calles cerca de estaciones de metro en tres líneas de la isla para tomarse de las manos y crear el Camino de Hong Kong. Este movimiento antigubernamental, que ya cumple casi tres meses, mostraba en un principio rechazo hacia un proyecto de ley de extradición presentado por las autoridades locales que permitiría la entrega de sospechosos a jurisdicciones sin acuerdos previos, algo que los opositores al texto consideran como el fin de las garantías judiciales que ofrece el sistema hongkones. Sin embargo, las protestas, que están suponiendo la mayor crisis política en décadas para la urbe, han ido evolucionando en las últimas semanas hacia demandas más amplias sobre los mecanismos democráticos de la ciudad y hacia el rechazo a la creciente influencia de Pekín en asuntos locales. Feministas de Puerto Rico amenazaron con paralizar la isla si no se declara estado de emergencia por casos de violencia contra las mujeres. Las feministas amenazan con paralizar Puerto Rico si la gobernadora Wanda Vásquez no declara el estado de emergencia por el incremento de la violencia machista contra las mujeres. Pusieron como plazo siete días que justo terminan con una reunión a la que fueron convocadas por el gobierno el próximo 28 de agosto. Así lo dijo a la prensa la portavoz del colectivo feminista en construcción, Chariana Ferrer. Y si de ese 28 de agosto nosotras no salimos con un decreto de estado de emergencia, el 29 de agosto el país lo paralizamos las mujeres. Ferrer destacó que el ultimátum es la respuesta a una situación crítica que se vive en el país a raíz de la violencia machista. Aquí en Puerto Rico hay un promedio de que cada ocho días asesinan a una mujer. La gobernadora de Puerto Rico indicó a través de un comunicado que acordó establecer comités de trabajo en conjunto con la oficina de la Procuradora de las Mujeres para determinar cuáles son los beneficios adicionales que traería declarar un estado de emergencia. En adición a los esfuerzos que se están haciendo en la Procuraduría de la Mujer y en las agencias del gobierno. Un escritor de Bogotá es el tema de este Trazos y Renglones. En la Bogotá, de inicios del siglo XX, Clímaco Soto Borda fue conocido como un bohemio disoluto, un periodista y cronista agudo, así como un prosista y poeta, ingenioso, humorístico y satírico. Con el seudónimo de Casimiro de la Barra, publicó varios textos periodísticos, pero en la capital de Colombia fue más identificado por tener cuentas pendientes en fondas y cantinas. Destacó entre los integrantes de la tertulia Gruta Simbólica, porque en los concursos de improvisación creaba versos, epigramas, satíricos, irónicos y humorísticos. También los escribió a dos manos con su amigo Jorge Pombo, quienes publicaron los llamados chispazos bajo los seudónimos de Castor y Pollux. Soto Borda resaltó entre los tertulianos de la Gruta Simbólica, porque fue el único en escribir una novela satírica ya a la vez costumbrista y moderrista, llamada Diana Casadora. El relato publicado en 1915 narra cómo el adinerado joven Fernando Acosta es destruido espiritual, moral y físicamente por una famosa prostituta de la ciudad conocida como Diana, justo a comienzos de la Guerra de los Mil Días. La historia parece trágica, porque aunque Alejandro Acosta pone tierra de por medio entre su hermano menor y la casa fortunas, Fernando regresa con esa mujer, quien lo echa a la calle cuando él se queda sin dinero y tiene congestión alcohólica. Sin embargo, el escritor bogotano establece una aguda y satírica crítica social acentuada en la hipocresía de Bogotá. Comienza con una alegoría burlona de la ciudad, construye personajes tipos, tanto pobres como ricos y levanta una atmósfera irónica y humorística, donde él desarrolla desde juegos verbales como polisemia o metonimia, hasta referencias literarias que incluyen intertextualidad y mofa a la producción literaria contemporánea. Así, el colombiano conjunta la profundidad histórica y literaria que da a esa narrativa con la presteza de su humor negro. Una pulmonía adquirida al salir de madrugada de una fiesta popular en plena aguacero, terminó con Clímaco Soto Borda a los 49 años. Hasta el próximo Tresos y Renglones. Científicos de Kenia extrajeron óvulos de rinoceronte blanco para intentar salvar esta especie. Con el objetivo de salvar de la extinción al rinoceronte blanco del norte, especie de la que solo quedan dos hembras en Kenia, un grupo de científicos ha extraído por primera vez sus óvulos para que sean fecundados in vitro. El proceso realizado en la reserva de Olpelleta, en el pueblo keniano de Nanyuki, donde se encuentran las hembras Najin y Fatou, ha sido el resultado de años de investigación y práctica desarrollados dentro del programa internacional BioRescue, que ha dado sus frutos con la extracción de un total de diez óvulos, cinco de cada hembra. Ahora estos serán fecundados in vitro en un laboratorio en Italia con el esperma congelado de Suni, un macho muerto en 2014, y Sudán, el último rinoceronte blanco del norte, sacrificado en marzo de 2018 en Olpelleta tras agravarse la enfermedad que sufría. Posteriormente, de haber embrión, serán implantados en hembras de rinoceronte blanco del sur, dado que tanto Najin como Fatou son estériles. Después de varios intentos fallidos, se descubrió que las dos hembras no podían quedarse embarazadas y tras la muerte de los dos últimos machos, se decidió congelar su esperma para una futura reproducción asistida. Llegamos al final. Gracias, síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página www.cronica.com.mx Disfruten su fin de semana. Hasta el lunes a las 21.30. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!